Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. La meditación de hoy está en Jeremías 15, 16 y dice Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Durante la tarde de su graduación, Juanita, un encantador estudiante, asistió a una fiesta en la cual uno de los jóvenes profesores le hizo un presente de graduación. Lo aceptó encantada y antes de irse lo abrió y descubrió que se trataba de un libro. Una rápida mirada al título le permitió darse cuenta de que se refería a la ingeniería, un tema en el cual no tenía el más mínimo interés. Sin examinarlo más, lo dejó en un estante y lo hizo desaparecer de su memoria. Algunos meses más tarde, Juanita y el joven profesor se enamoraron. No mucho después, el joven le propuso matrimonio y ella aceptó. Y una tarde, mientras los dos enamorados discutían los planes de la boda, el novio le preguntó a su prometida si había leído el libro que le había dado. La verdad es que Juanita se había olvidado totalmente de su obsequio. Confundida, reconoció que no lo había leído, pero allí mismo se prometió manifestar más aprecio por el obsequio de su novio. En la primera oportunidad posible, Juanita tomó el libro, lo abrió en la página del título y descubrió que el autor era el joven profesor. Al dorso descubrió una encantadora dedicatoria. Esa noche, Juanita no durmió mucho, no porque tuviera insomnio, sino porque se sintió tan cautivada por el libro que había escrito su amado, que le resultó imposible dejarlo hasta no leerlo de tapa a tapa. El libro que meses antes le había parecido árido y sin interés, le resultaba ahora cautivante. ¿Sabes que para mucha gente, incluso profesos cristianos, y hasta posiblemente para ti, la Biblia a veces parece un libro aburrido? Pero si aprendemos a amar a su autor, notaremos la diferencia. ¿Pero cómo se puede llegar a amar a alguien a quien nunca se ha conocido? Veámoslo. Robert Browning se enamoró de Elizabeth Barrett. Bueno, Pedro se refiere a una experiencia similar ocurrida con los destinatarios de su primera carta, cuando al hablar de Cristo les dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Bueno, eso también puede ocurrir contigo. Busca una buena traducción moderna de la Biblia y comienza a leerla y a estudiarla con oración. Abre tu mente a la influencia del Espíritu Santo y responde con buena disposición al mensaje de amor de la Biblia. Si lo haces, te descubrirás irresistiblemente atraído hacia su autor. Entonces, habrás descubierto que sí, existe una mejor manera de vivir. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.